El programa de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El programa de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias Pastor Eber, gracias que tenemos una nueva oportunidad, un nuevo capítulo, una nueva reflexión Y también la ocasión de incorporar el mensaje de Dios para nuestra vida Así que enviamos un abrazo a todos y vamos directamente a las reflexiones de este capítulo A la luz de la Palabra de Dios y de los comentarios de Elena de Huaita En este capítulo vemos a Isaac, ya él estaba casado Abraham había muerto y ahora a él le correspondía continuar con el legado Que Dios le había dado a Abraham Que a través de su descendencia él poblaría la tierra y que sería una bendición Abraham, por causa del hambre que azotó a todo el territorio de Canaán Se fue hacia el sur, hacia Gerar Varios años atrás su padre también había hecho lo mismo Abraham e Isaac vuelve a la tierra de Gerar y se encuentra con Abimelec Seguramente ya un poco más anciano pero un hombre que por alguna razón había tenido contacto con Abraham Y ahora tenía contacto con Isaac Cuando llegan allá, Isaac comete el mismo error que su padre El papá había cometido dos veces el mismo error, uno en Egipto y otro en Gerar De negar su filiación matrimonial, su relación matrimonial con su esposa Ahora esta vez Isaac con Rebeca y le dice Di que eres mi hermana y le dijo, es mi hermana Abimelec Entonces Abimelec fue avisado, dice la Palabra de Dios Por el Señor y entonces Él tuvo la oportunidad de ver a Isaac que acariciaba a Rebeca Y se dio cuenta, entonces no es su hermana, es su esposa Y le dice, ¿por qué has hecho esto? Por poco yo hubiera dormido O hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer Y hubieras traído sobre nosotros el pecado ¿Qué mandamiento respetó fielmente Abimelec? Y cuál es la profundidad de este mandamiento Muy bien Elena de White dice, tomando el mandamiento de la Biblia Que habla de la fornicación y del adulterio Dice, este mandamiento no sólo prohíbe las acciones impuras Sino también los pensamientos y los deseos sensuales Y toda práctica que tienda a excitarlos Exige pureza no sólo de la vida exterior Sino también en las intenciones secretas Y en las emociones del corazón Cristo, al enseñar Cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios Declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes Son tan ciertamente pecados como el acto ilícito Así que él estaba quebrantando el mandamiento Mientras que el otro que no tenía toda la luz de la palabra de Dios Estaba tratando de respetarlo Ahora Elena White muy certeramente va aplicando incluso El espíritu del mandamiento cuando dice No cometerás adulterio o no fornicarás Porque está hablando también de las intenciones Las intenciones secretas, las emociones del corazón Muy parecido con lo que Jesús dijo No es solamente el acto mismo Sino también el que mira a una mujer Para codiciarla en su corazón Ya cometió, ya cometió el pecado Pero lo que pasa es que el pecado tiene una instancia de semilla Y después tiene la planta y el fruto Todo pecado tiene una semilla Y tiene un origen en la mente, en el corazón Y después se materializa, se concreta Entonces en este caso En el corazón nosotros podemos adulterar Espiritualmente hablando O sea, interiormente hablando Cuando los deseos interiores no son colocados En su lugar, cuando Dios y su palabra, su verdad Sus mandamientos son dejados de lado Por eso Jesús dijo eso, ¿no? Dijo que se podía pecar desde el corazón Ahora, Isaac de manera efectiva mintió Porque él le dijo a los hombres del lugar Este, es mi hermana Pensando que tal vez los hombres ahí de Gerard lo matarían Pero él prefería resguardarse Pensaba que con esa mentira se iba a resguardar Claro Quiere decir que otro mandato en realidad Infrigió Isaac, ¿no? ¿Cuál es ese mandato? ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Y qué nos dice la inspiración al respecto? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo Es otro de los mandamientos La mentira acerca de cualquier asunto Todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo Están incluidos en este mandamiento La falsedad consiste en la intención de engañar Mediante una mirada, una demana, una expresión del semblante Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras Toda exageración intencionada, toda insinuación Palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo O exagerado Hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada Todo eso es mentir Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación De nuestros semejantes por medio de tergiversaciones O suposiciones malintencionadas Mediante calumnias o chismes Hasta la supresión intencional de la verdad Hecha con el fin de perjudicar a otros Es una violación del noveno mandamiento Entonces cuán importante es entender Que en el tema de la fidelidad a los principios y a los votos matrimoniales Lo que Dios está buscando es nuestra felicidad Es nuestra estabilidad, es nuestra salud Es la bendición de nuestros hijos Es la bendición para nuestros hijos Para las generaciones futuras Y lo que Dios está buscando con la verdad Es también establecer la mejor convivencia con los que nos rodean Claro Los primeros cuatro mandamientos reflejan nuestra relación con Dios Y los últimos seis reflejan nuestra relación con el prójimo Aquí repasamos rápidamente dos de estos últimos seis De los diez mandamientos Que tienen que ver con nuestro respeto por el prójimo Y como siempre ocurre cuando respetamos al prójimo Y el otro respeta al prójimo Nos respetamos entre todos Y todos somos beneficiados Claro Algo que me gustaría resaltar Es que la explicación de Elena White Es tan completa Que incluso abarca Dice la supresión intencional de la verdad O sea también Se miente Por omisión También se peca por omisión Y eso ya es considerado por Dios como un pecado Porque al suprimir una verdad Que puede ayudar a otra persona O que puede tal vez Hacer que las cosas se aclaren Y la persona no lo dice Pensando No, mejor no me meto Eso también es considerado como una mentira Sí, porque en la Biblia Pecado no es solamente hacer el mal Sino dejar de hacer el bien En ese caso En la omisión Estás dejando de hacer el bien Claro Estaba a tu alcance Estaba en tu información Estabas en condiciones De clarificar De ayudar No lo hiciste Omitiste Dejaste que otros omitieran Estás apoyando la mentira Gracias Pastor Amigos Entonces tenemos que cuidar Más que simplemente La letra De los mandamientos La letra de la ley Como solemos decir También el espíritu Es decir Las intenciones El Señor nos ayuda A poder encontrar Justamente eso Cuáles son las motivaciones Del corazón Vamos a ir A algunos consejos Importantes Y enseguida Retornamos Hola Hoy tengo otra cita Muy linda Para compartir El Dios del cielo Luchó consigo mismo Entre dejar Que el hombre culpable Pereciera O entregar A su cariño A su hijo Para que muriese Por la raza humana Los ángeles Estaban tan interesados En la salvación Del hombre Que entre ellos Se podía haber encontrado A quienes Habrían renunciado A su gloria Y dado su vida Por el hombre Que perece Pero Dijo el ángel Eso no serviría De nada La transgresión Era tan enorme Que la vida De un ángel No podía pagar La deuda Únicamente La muerte La muerte Gracias amigos Por continuar En sintonía De nuevo tiempo Antes de terminar Les ofrecemos Siempre Un momento especial Para que Podamos Compartir Con ustedes Un nuevo consejo Tenemos que agradecer A Dios Porque Dios Quiere cuidar De nosotros En plenitud Y en estos dos temas Que hemos planteado En el día de hoy Podemos ver la mano De Dios También buscando La felicidad De sus hijos Seguir su orientación Es muy clara Y es muy importante Para nosotros Que la respetemos Jesús cuando Tuvo que resumir Dijo que El resumen Esencial Del evangelio Es amar a Dios Por sobre todas Las cosas Y amar Al prójimo Como uno mismo Amar Significa Respetarlo Y cuando Lo amamos Y lo respetamos Cumpliendo La voluntad De Dios No solamente Cuidamos Del otro Sino que Nos estamos Cuidando También De nosotros Mismos Ahora vamos A orar Señor Ayúdanos A velar Por la santidad De la familia Por la felicidad De la familia Ayúdanos A velar Por la verdad Y ayúdanos Para que No solo Lo hagamos Desde la teoría Sino también Desde la práctica Haciendo Lo bueno Y evitando Hacer lo malo Lo incorrecto Ante tus ojos Porque de esa manera Cuidamos al otro Y nos cuidamos A nosotros mismos Bendice a nuestros Bendice a nuestros Amigos Hermanos Y si alguien Se encuentra En una situación Más allá De tus planes O más allá De tus principios Que por tu gracia Sea alcanzado Y pueda vivir Una vida Al amparo De tu misericordia Y de tu voluntad Lo pedimos Lo agradecemos Oramos en el nombre De Jesús Amén Amén Nos despedimos Queridos amigos De esta manera Pero agradecidos A Dios Por haber tenido La oportunidad De compartir Estos minutos Con ustedes Nuestro encuentro Está marcado Para el día de mañana Dios mediante A través de nuevo tiempo La señal de esperanza Será hasta entonces La señal de esperanza